Hola, bienvenidos a Bomberos Hoy. En esta Semana Santa realizamos acciones para proteger tu vida y la de todos los ciudadanos. En el marco de actuación o estrategia de respuesta que tuvo la ciudad para proteger a todas las personas que hicieron parte en las celebraciones religiosas de la Semana Mayor, en este año 2022 el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá estuvo en puestos fijos. De igual manera estuvimos preposicionando equipos para dar una respuesta con mayor oportunidad en las salidas e ingresos a la ciudad. En conjunto con las otras entidades distritales hemos garantizado unas coberturas especiales. Estos puntos para nosotros han sido críticos y los tenemos permanentemente cubiertos con bomberos y con los vehículos de atención de emergencias para mejorar la velocidad de respuesta en caso de que un ciudadano lo necesite. Los bomberos reciben capacitación constante con el fin de estar actualizados en las técnicas y tácticas de atención de emergencias. Este ejercicio me parece algo espectacular. Nos mide mucho las capacidades que tenemos como conducir un vehículo de emergencia, cómo operar la bomba, ya que de nosotros depende que un compañero cuando esté atacando un incendio tenga agua o espuma, los recursos necesarios para poder atacar. Ejercicios de desempeño en donde cada participante va a demostrar dos habilidades, la conducción y la operación de la bomba, en donde el objetivo final es que ellos lleguen a ingresar al curso de conductor operador de vehículos de emergencia para hacer una excelente operación de los camiones. Bomberos de la estación Bicentenario acudieron al llamado de la ciudadanía por la rotura de una tubería de gas natural sobre la vía pública en la calle 127A con carrera 49. Al llegar al sitio, se logró acceder al tubo y controlarlo de manera rápida. En otro sector de la ciudad, exactamente en la calle 154 con carrera 94, uniformados de la estación Suba realizaron el corte y tronzado de un árbol que cayó sobre el tejado de una vivienda. Agradezco la atención que hoy el equipo de bomberos nos prestó aquí en la localidad de Suba. Por último, en horas de la madrugada, bomberos de la estación Ferias controlaron el incendio de una motocicleta sobre la vía pública, exactamente frente a la estación de Transmilenio de la calle 95. Recuerda, si algún incidente ocurre, repórtalo de manera inmediata a la línea única de emergencias 123. Los niños disfrutaron de la Semana Santa con capacitaciones lúdicas en temas de prevención. Lo inscribí al curso de bomberitos porque me pareció muy chévere que les enseñan a ellos, les enseñan sobre primeros auxilios, sobre cómo prevenir un incendio, sobre qué hacer en caso de un posible incendio o desastre. Tres días de pedagogía y de enseñanza del curso de bomberitos. Aproximadamente 55, entre niños y niñas, en edades entre los 7 y los 12 años, trabajamos el tema de la prevención, el tema de la misionalidad de los bomberos, trabajamos todo lo relacionado al fuego. Quería darle las gracias al Cuerpo Oficial de Bomberos por abrir estos espacios para los niños, para que ellos aprendan y para que ellos también se diviertan porque jugando aprenden. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Gracias a nuestros uniformados por acompañarnos siempre en las emisiones de Bomberos Hoy. Y a todos ustedes, los invitamos a visitar nuestro Facebook, donde encontrarán historias, temas de prevención, emergencias y mucho más. Hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.